Una audiencia congresional con altas expectativas y el primer paso de los republicanos en la investigación de juicio político contra el presidente Biden. Hay una montaña de evidencia, declaró el presidente del comité, de que Joe Biden usó su posición para favorecer los negocios de su familia, a lo que demócratas respondieron con tres cajas llenas con miles de páginas de registros bancarios. En ninguna hay siquiera 10 centavos de irregularidades, argumentó este congresista. No hay nada que dice que Hunter Biden lo hizo y el presidente recibió los beneficios. Es una farsa, no hay nada que han presentado que dice que el presidente ha hecho algo malo, algo ilegal con su hijo. Y es que incluso los testigos citados por el comité consideraron que no hay evidencias de un crimen. Las pruebas son insuficientes, consideró este experto en derecho convocado por los demócratas, a lo que se sumó el testigo principal de los republicanos. Se debe recopilar más información, sugirió otro de los testigos. Ante eso los republicanos del comité respondieron. Dejando claro que su investigación no está terminada, en un procedimiento que no es bien visto por la mayoría de los estadounidenses, según una encuesta de NBC News, donde el 56% de los votantes registrados se manifestó en contra de las audiencias de juicio político. Un distractor de los republicanos, según la Casa Blanca, que alertó sobre el inminente cierre de gobierno por el caos y la inhabilidad de los republicanos para gobernar, mientras pasan las horas sin que el Congreso dé señales de poderlo evitar. Al concluir la audiencia, el presidente del comité informó que va a solicitar legalmente los estados de cuenta bancarios de James Biden, hermano del presidente de Hunter Biden, su hijo, además de todas sus empresas, Julio. Ahora, Javier, mientras se lleva a cabo esta audiencia de juicio político, estamos a pocas horas de que pueda terminar cerrándose el gobierno. ¿Qué es lo último que sabemos sobre estas negociaciones? Pues que todavía no hay acuerdo, Julio, incluso el gobierno federal está ya advirtiendo a sus empleados que este cierre podría ser inminente. Mañana, McCarthy intentará votar una propuesta, pero va a ser cuesta arriba, con cuestionamientos de una veintena de miembros de su bancada, mientras el Senado planea votar una propuesta el sábado, pero esta propuesta sigue sin gustar en la Cámara Baja, Julio. Seguiremos atentos. Muy atentos y estamos ya contra el reloj. Gracias, Javier Vega. Gracias, Javier Vega.